Si yo hablase hermosas lenguas angelicales Sería como feos sonidos de metal Que cultivas los grandes poderes de la fe y la ciencia Si no tengo amor, ¿de qué sirve? Tal vez ella Oh, si no tengo amor Oh, si no tengo amor Si regalase todo mi dinero a los pobres Para que a estos el alimento les pobre Y si entregase todo este cuerpo para ser quemado Si no tengo amor, pues todo sería en vano Oh, si no tengo amor Oh, si no tengo amor Oh, si no es el amor No se empanece, no tiene envidia Ni es presumido Nunca tiene rencor No es injusto, nunca será indebido Eso sí es amor No es injusto, nunca será en vano No es injusto, nunca será en vano No es injusto, nunca será en vano Y mi temor, de que la nieve aún no alcanza a perfección Y me preguntas por qué amamos tanto a Dios La respuesta es muy fácil Porque primero Él nos amó 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 Bienaventurado el hombre que tiene a qué va y que anda por sus caminos Cuando cumpliré el trabajo de tus manos Bienaventurado serás Y te oirá fiel Tu mujer será como dices que llevan frutos a los lados de tu casa Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa Y te oirá fiel 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 Y el hombre que tiene a qué va y que anda a sus caminos Cuando cumpliré este trabajo en tus manos llena de tu lado, serás Tu mujer será como vino que lleva frutos a los lados de tu casa Y tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mente He aquí, he aquí, he aquí que si será, bendecido el hombre que cree a Jehová He aquí, he aquí, he aquí que si será, bendecido el hombre que cree a Jehová Llena de tu lado, el hombre que cree a Jehová y que haga esos caminos Cuando cumpliré este trabajo en tus manos llena de tu lado, serás Tu mujer será como vino que lleva frutos a los lados de tu casa Y tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa He aquí, he aquí, he aquí que si será, bendecido el hombre que cree a Jehová He aquí, he aquí que si será, bendecido el hombre que cree a Jehová ¡Gracias! 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 He aquí que si será, bendecido el hombre que cree a Jehová He aquí, he aquí que si será, bendecido el hombre que cree a Jehová Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cuanta gente ríe y come en casa de mi padre Y aquí estoy yo solo triste y pasando hambre ¿Dónde está el dinero, mis amigos y mi trate? Estoy pobre y estoy solo Nunca yo pensé que todo esto iría a pasarte En ese momento yo quería divertirme Nuevas emociones, nueva vida, nuevos planes Ahora soy solo un mendigo Yo que en un tiempo fui rico Esto se acabó, tengo que retrasarme Me he fallado al cielo, también a ti mi padre Ya no soy tu hijo, no soy digno de llamarme He pecado, soy culpable Oh, perdóname mi padre Vuelve, vuelve a casa de tu 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 padre Vuelve, vuelve, vuelve a casa de tu padre Vuelve, vuelve a casa de la tarde Vuelve, vuelve a casa de tu padre Vuelve, 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 vuelve Él te recibirá Él te recibirá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y me ha tocado, fue la palabra que pronunció Pero maestro, todo te oprime, Pedro respondió Que verdad se dio cuenta y no pude resistir Ante él me encontré, mi problema dejante, él me ha sanado Fueron doce años, los que alegaste y gaste cuanto tenía Fui por aquí, por allá, nunca pudiendo encontrar mi mejoría Sobre mujer, eres uno de esos casos perdidos No tienes por qué pagar, solo te reza esperar Y esperar No tienes por qué pagar, solo te reza esperar Ha pasado el tiempo y aún no me olvido de te diría De mi maestro, que tenamente me decía Ven, ven, verte en paz ¿Qué? Pero te ves desencríla Te has ganado tu fe, te has salvado tu fe, hija mía Vete, vete en paz, vete, vete tranquila Te ha ganado tu fe, te ha salvado tu fe, mi hija mía Te amo Jehová, tu fortaleza bella Jehová, tu cambia el castillo mío, mi libertador Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré Escudo de la fuerza, de mi salvación Por refugio, invocaré a Jehová Quien es digno de ser alabado Dios es el Señor Dios es el Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aquí en la tierra Como en el cielo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Te amo Jehová Mi fortaleza, fortaleza Jehová Acá mía el castillo mío, mi libertador Dios mío, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré El espíritu y la fuerza de mi salvación Amor, al tanto refugio, buscaré a Jehová Aleluya El destino, te será alabado Y seré salvo, de mis enemigos Aleluya 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 Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Alzaré mis ojos a los pones ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro en el que yo va En el sol, los cielos y la tierra No dará tu piel resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí, no te adormeceré Ni se dormirá el que guarda Alzaré, diru-duru Alzaré, diru-duru Alzaré, diru-duru Alzaré ¡Gracias! ¡Gracias! Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra En tu mano derecha En el sol te panticará En la luna de noche Jehová te guardará de todo más Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!